ya estamos en acontecer atlisco la noticia diferente sus mensajes de texto por whatsapp los puede mandar al 244-117-9405 y búscanos en redes sociales como hechos de atlisco en facebook instagram twitter y youtube este día les voy a presentar las siguientes noticias cruces de pericón en los hogares de atlisco quinto aniversario de atlisco pueblo mágico y las ventas están muy bajas en el mercado de san pedro benito juárez vamos en este momento a comenzar qué tal amigos y amigas ya estamos de regreso esta ocasión cuento con un invitado especial es el ingeniero agrónomo egresado de chapingo fue de los primeros ingenieros agrónomos y orgullosamente es de atlisco se trata del ingeniero emigdio trujillo sánchez bienvenido ingeniero gracias abacón gracias gracias por invitarme así es el ingeniero emigdio trujillo como todos lo conocemos es el creador en atlisco del primer museo del árbol bonsai el primer museo en la república mexicana y el primer museo en latinoamérica es orgullosamente atlisco y su museo del bonsai está muy cerca de todos nosotros le voy a dar una seña donde está actualmente en la plaza moraleda donde está el liverpool en la contra esquina de este lado del boulevard niños héroes ahí se encuentra el museo del bonsai john naka que nos puedes decir de este museo bueno fíjate que este museo nació en 1980 comencé de todos los bonsais que yo hacía seleccionaba 5 hacia 20 y seleccionaba 5 y poco a poco fui acumulando entonces llegó un momento en que pensé ya tengo lo suficiente para mostrarse a los Y entonces fue así como decidimos darle el enfoque de museo con todas las características. Yo presumo que mi museo es el único o de los pocos que donde cada árbol tiene una historia. Registrada. 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 para hacer bonsai. Por ejemplo, consideraron que había que seleccionar observando la naturaleza y observen todos los árboles. Hay una rama, va creciendo el árbol y hay una rama que es la primera que sale, está erecto y hay una rama lateral que es la primera. Esa es la primera rama. Sigue creciendo y más arriba del tallo crece otra rama. Esa es la segunda rama y sigue creciendo y emite otra rama hacia atrás. La primera, la segunda, la tercera de profundidad. Entonces, esa es la base del diseño que crearon los japoneses. Y de ahí todas las demás ramas las vamos colocando alrededor del árbol para que forme una masa. Y un ápice. El ápice es la parte superior. Los árboles jóvenes van creciendo erecto, vean los camellones en los jardines, van así, así. Los árboles viejos, ¿qué hacen esto? Van con el tiempo, va engordando el tronco, el peso los va haciendo que caigan. Un árbol joven, el ápice es recto. Un árbol adulto, vean los camellones ahí en Boulevard Niños Héroes, los fresnos que están enfrente de nosotros, entre Topolino y nosotros, son fresnos preciosos, pero arriba ya es una cúpula. Sí. Ya es una sombrilla. Eso es síntoma de vejez. ¿Verdad? Así. Así es. ¿Me decías alguna ocasión que el árbol bonsai debe tener una forma triangular? Sí, para las coníferas. O sea, los pinos, los coníferos. Porque un fresno, pues no tiene... No. No, crece redondeado. El mejor maestro para hacer bonsai es la naturaleza. Vamos observando cómo es un fresno, cómo es un huejote, cómo es un agüegüete, y esa es la forma que hay que darle. Así es. En la misma forma. Ingeniero Emiglio, ¿hay árboles frutales bonsai? Sí hay. ¿Cuáles? Sí hay. En este momento me ha dado por los olivos, que son, ojalá cuando nos visiten, tenemos olivos que yo calculo, porque yo no los sembré, me los trajeron. Sí. Que rescataron de la naturaleza o de algún pueblo por ahí, de alrededor de 100 años. 100 años. Alrededor de 100 años. Alrededor, ¿verdad? Entonces son muy gruesos. Ágoles de la región de Atlixco. Ese es un olivo que viene de otras partes. Oh. De la región, pues el agüegüete, el fresno, el guayabo. Fíjate, acá hay un detalle. Cuando yo era niño. Sí. Allá en el rancho, caminaba yo y íbamos a buscar los guayabos, porque eran ricos. Entonces dije, voy a hacer un guayabo en bonsai. La hoja la tiene un poco grande y lo incrusté en una roca. Sí. Y ese tengo alrededor de 30 años con él. 30 años. Más o menos. 30 años. Cuando nos visiten, lo pueden conocer. ¿Cómo le hacemos para llegar al Museo John Naca? Si vienen de Puebla, toman todo el libramiento, una vez llegando, como si fueran a Izúcar de Matamoros. Allá hay una esquina, una nueva plaza. Sí. La gran plaza Atlixco, que está por abrirse o se están abriendo los locales. Por cierto, están por inaugurar una gasolinera en la media esquina. Sí, así es. Y luego, luego, luego al costado estamos nosotros. Frente a Topolino de un costado. Exactamente. Ahí. Y contra esquina de La Moraleda o de Liverpool. Laura pregunta, ¿cualquier árbol puede ser bonsai? Casi todos, siempre y cuando sean de hoja pequeña o hoja mediana. Pero, por ejemplo, un mango se vería desproporcionado. Sí. Pero si es hoja mediana y hoja chica, sí se ve muy proporcionado. ¿Qué días está abierto el Museo John Naca y a partir de a qué horas? El Museo John Naca está abierto todos los días, de las ocho de la mañana a las cinco de la tarde. Todos los días. Del año. No cerramos, no cerramos. ¿Por qué se llama John Naca tu museo? Muy buena pregunta. Fíjate que John Naca fue un japonés que vivió en Estados Unidos. Entonces, ahí, antes de la Segunda Guerra Mundial, ahí desarrollaba, crecía la familia. Entonces, a John, que tenía ocho años, lo mandan a Japón a estudiar jardinería en bonsai con sus abuelos. Sí. Y lo regresan a los 22 años. O sea, llegó con un costal de conocimientos de jardinería y de bonsai. Sí. Regresa, ellos vivían en Colorado, regresa y con sus paisanos, porque eran un poco cerrados, entonces ahí desarrollan el bonsai. Pero luego, tiene una facilidad para dibujar. Entonces, hace dos libros que para mí es el ABC del bonsai, de John Naca, el uno y el dos, en blanco y negro. Ese sirvió de base para que en otros países, en Europa, hicieran libros muy bonitos a color. Pero la base es John Naca. Por eso yo considero el papá del bonsai en toda Latinoamérica es John Naca. Y pensé en él. Él es el... Ok. El museo debe llevar ese nombre. Así es. El ingeniero Emilio Trujillo ha escrito un libro sobre el bonsai. ¿Cuándo escribes el otro? Este, mira, tenemos el manual. Primero escribí dos libros. Sí. La edición una, que se agotaron. Luego escribí en el dos mil un manual de cómo hacer bonsai. Sí. Y en eso estamos, en eso estamos. No te puedo precisar fechas. Pero, entonces, ya sabe usted que a partir de mañana, sábado, domingo, días festivos, todos los días del año, está abierto el museo de bonsai John Naca. Se encuentra en Atlixco y es el primer museo de toda la República Mexicana. Muchas gracias. Gracias por ese... Pues te agradezco, como siempre, todo lo que nos has enseñado sobre la naturaleza, sobre el árbol bonsai. Vamos a ir a una nota y, si usted me lo permite, regresamos. No se vaya, estamos en acontecer a Atlixco la noticia diferente. ¿Algo que quieras agregar? Nada más desearte el mejor de los éxitos, porque has arrancado un proyecto muy importante. Muchas gracias. Gracias, te deseamos el mejor de los éxitos, porque tú te lo mereces, porque has trabajado mucho tiempo. Gracias. Sobre este, como periodista, como cronista, has trabajado. Entonces, yo creo que te mereces y te felicito por este nuevo proyecto. De todo corazón recibo tu felicitación. Y que así sea. Vamos a un corte, regresamos. La flor de pericón se comercializa días antes de la fiesta de San Miguel Arcángel, que se celebra el último domingo del mes de septiembre. La flor de pericón, o Yahuitli, proviene del náhuatl, que significa niebla u oscuridad. Esta flor es parte de la creencia de las familias de Atlixco y se colocan cruces en casas, carros, siembras y negocios para alejar el mal. Entre las calles Tres Sur y Esquina con Cinco Poniente, ya podemos encontrar a la venta esta flor amarilla. Doña Karen trae esta flor de la localidad de Santa Ana, Costa Utla, e invita a la ciudadanía a comprar su producto. Para ponerla así en las casas, fuera en las casas, para ahuyentar el demonio. No, en las casas, en los carros, en los terrenos sembrados también, en los puestos también, los que tienen sus tiendas. No, pues invita a toda la gente que venga aquí a comprar pericón y que crea en que sí, este, se ahuyenta con este el diablo. Por otro lado, Mari nos comenta que la flor de pericón la utilizan en su familia desde generaciones atrás. Como muchas, bueno, los que sembramos, también, este, adornamos, y, este, en las casas, en los carros, tenemos la creencia de que bajas a Miguel y, en dice, este, las casas. Por su parte, Doña Hilda nos dice para qué ocupa esta flor. Porque es una tradición de los atlisquenses comprarla. En la historia, la historia relata que, y ahora sí que la lucha de San Miguel Arcángel con el demonio, este, pues fue algo con lo que ahora sí que llega el demonio y con, de esta manera, con esta flor se protege, pues, este, las casas, los coches, de todo mal. Por otro lado, Rocío nos comenta. Invitamos a, a todos los, todos los de Atlisco, a los vecinos que se acerquen, porque prácticamente sí, entre uno a otro nos tenemos que apoyar. Bien, amigos, pues, como usted acaba de ver, las cruces del Pericón en los hogares de Atlisco, pero también en los coches. No tarda que usted va a ver esos ramitos en forma de cruz pegado al coche para que la cruz del Pericón lo cuide de los accidentes. En las puertas de los hogares también se coloca para evitar a la cuestión de los malos, dice la gente. Y, bueno, es un Vox Populi, un dicho popular, que es para alejar al diablo y al demonio. Entonces, de cualquier manera, no se le olvide hacer su cruz de Pericón y llevarla a bendecir a cualquier iglesia. Vamos a ir a un corte, a un comercial y regresamos. ¡Gracias! 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 seis décadas trabajando para ustedes les esperamos en río casones 601 colonia altavista en atlisco puebla atendiendo les también la nueva generación del chispazo el chispazo de atlisco atender es nuestra misión huerta los laureles fundada desde 1974 orgullosa de producir el mundialmente famoso y reconocido aguacate fuerte y criollo de atlisco de la huerta tu casa sin intermediarios enviamos desde un kilo nos encontramos en libramiento el encanto en atlisco puebla o haz tu pedido al 244 159 87 40 orgullosamente atlisquense bien y pues ahora fíjese que todos los atlisquenses y muchos muchos que llevan gusto por el atlisco están muy tristes porque no va a ver atlisco este año y bueno nuestra reportera jacy se dio a la tarea de salir a la calle a buscar las mejores opiniones de todos ustedes y esto fue lo que encontró a mediados del siglo 18 fue construida la capilla del cerrito de san miguel en atlisco es decir en el año 1750 la fiesta de esta iglesia se celebra el último domingo del mes de septiembre año con año los atlisquenses suben a venerar a san miguel arcángel y en ocasiones cuando coincide van a presenciar el evento cultural que es el atliscayo con devoción los atlisquenses caminan 150 metros para llegar a la explanada y capilla del cerrito pues de que no se va a realizar pues qué triste porque pues es una cosa que mucho turista viene a ver aquí a atlisco a divertirse a dar una vuelta a conocerlo lo bonito que es atlisco este año el atlixcayo no se realizará por motivo de la pandemia la ciudadanía se siente triste ante esta situación y les hubiera gustado que si se llevara a cabo esta festividad cultural por otro lado entienden la situación sanitaria por la que estamos viviendo bueno yo creo que está bien por lo de la pandemia y por medidas sanitarias para que ya no haya más contagios pues igual hubiera estado bien este evento este año porque como ya tiene años que no he subido y he visto el evento entonces este pues este año pretendía subir con junto con mi esposo y con mis hijos pero pues lamentablemente no se va a poder hilda recuerda con cariño y nostalgia el no poder presenciar las danzas y demás cosas que se viven en el cerrito pues no mire por la cuestión de la pandemia yo creo que muchas cosas se suspendieron muchos eventos pero pues a mí sí me gustaría que se hiciera porque es algo muy bonito algo que realmente dejamos de disfrutar y pues sí sí me gustaría pero pues no sé verdad el gobierno es el que el que pone todas estas reglas por otro lado don ramón no sube el cerrito a presenciar las danzas sino que él sube a visitar a san miguel arcángel el santo que se celebra este día la verdad yo no voy a atlisco yo voy a ver señor san miguel pero pero es necesario bien amigos este día se celebra en atlisco el quinto aniversario de la denominación de atlisco pueblo mágico fue el día 25 de septiembre del año 2015 cuando el presidente de aquel entonces josé luís galías y berra recibe el certificado que le entrega el secretario de turismo del gobierno federal enrique de la madrid cordero un joven secretario de turismo que vino muchas veces a atlisco y que en esa ocasión le entrega a josé luís galías y ahí lo tienen ustedes en pantalla el título de atlisco pueblo mágico en la ciudad de puebla siendo testigo de calidad el gobernador rafael moreno valle y después bueno pues vinieron las épocas de gloria para atlisco un desarrollo turístico impresionante se abren hoteles se abren restaurantes en el centro y en lugares de la periferia para convertir a atlisco en un destino turístico ese es el despegue de atlisco pueblo mágico pero más adelante el secretario de turismo enrique de la madrid cordero era hijo de miguel de la madrid y de paloma cordero que fue presidente de la república es su hijo él está ahora trabajando enrique de la madrid en el tec de monterrey y alguna vez vino a proponer que atlisco tuviera un despegue fue cuando se habló de que se podría colocar por una empresa privada un teleférico que fuera del cerro de san miguel al zócalo de atlisco y viceversa desafortunadamente porque la trayectoria de atlisco como pueblo mágico era supervisada cada cada año cada año cada año se tenían que cubrir todos los requisitos que mandaba este organismo fue así como en el dos mil diecisiete atlisco es reconocido y felicitado porque había cubierto estos dos primeros años esto fue en la ciudad de monterrey en el estado de nuevo león donde atlisco asistía a los encuentros nacionales ahí tiene usted nuevamente atrás en la pantalla a el secretario de turismo del gobierno federal ahí es donde se hace amigo de jose luis galeaz y berra este secretario de turismo enrique de la madrid y cuando el sismo en el dos mil diecisiete viene a apoyar con recursos del gobierno federal algunas restauraciones como la del palacio municipal que era muy urgente en ese entonces hoy recordamos que el programa de pueblos mágicos ha desaparecido el actual gobierno federal desapareció el programa de pueblos mágicos y por lo tanto ya no hay recursos federales por este nombramiento se sigue manteniendo este nombramiento de atlisco pueblo mágico porque al parecer el 25 de octubre vamos a va a haber un encuentro nacional de pueblos mágicos estos pueblos mágicos parece que se quieren reactivar pero por el momento no hay ningún recurso bien pues esto es todo lo que respecta a este día ya no se supo qué celebración iba a ser el ayuntamiento con motivo de los cinco años hoy se cumplen cinco años quinto aniversario vamos a ver la nota de atlisco pueblo mágico acompáñenos por favor desde ya hace un mes en la comunidad de san pedro benito juárez se organizan para realizar un pequeño mercado en las principales calles de esta comunidad en este lugar podemos encontrar jitomates hongos recién cortados quintoniles nueces y demás productos que se cosechan en esta localidad sin embargo los comerciantes comentan que aún es poca la afluencia de visitantes pues no han tenido buenas ventas en medio cincuenta y cincuenta usted las corta otra la corta recién cortadas le puede hacer una invitación a los de atlisco a que vengan a visitar el mercado si como no con mucho gusto que los recibimos por otro lado el señor juan les hace la invitación a las demás personas a diferentes localidades a que visiten su mercado donde pueden encontrar verdura muy fresca este tianguis se coloca desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en la entrada de la localidad de san pedro benito juárez no no han querido este así que si no no hay venta la mañana hemos vendido como 30 pesos y que cree que las ventas en san pedro benito juárez en el tianguis están muy bajas porque bueno así somos hay proyectos para esa población importantes pero resulta que al principio pues fue la novedad pero con el tiempo han ido cayendo entonces ojalá y que este domingo este domingo usted se dé una vuelta vaya a conocer ese pueblo prehispánico tan bonito tan lleno de historia y por ahí apoye a reactivar su economía su economía todas las verduras son ahora sí que del campo a la mesa todo lo que venden los pobladores de san pedro benito juárez son recién cosechados de ese bonito lugar para llevarlo a la venta en el tianguis dominical que están realizando ya hace algunas semanas entonces ojalá y que este domingo que no va a ver a tlizcayot usted se dé una vuelta por el poblado de san pedro benito juárez y apoyemos a reactivar su economía vamos a un corte comercial si usted lo permite y regresamos ven a conocer los viñedos conoce nuestro nacimiento del vino 100% atlizquense o si lo prefieres toma un picnic en familia o con tu ser querido realizamos catas de vino y prueba nuestra especialidad vino mingo estamos en camino a la sabana mil cuatrocientos seis en la trinidad de pango en atlizco o haz tu reservación al dos cuarenta y cuatro ciento treinta treinta y dos ochenta y uno el amigo valente abre sus puertas para que sigas deleitándote con toda nuestra carta a la mesa como son cazuelas mol pipián y nuestro delicioso mezca entre otros platillos tenemos todas las medidas sanitarias para que tu estancia sea la mejor visita nos envule bar moreno valle número mil ochocientos diez en atlizco puebla también contamos con entrega a domicilio sólo los días domingo al teléfono cuarenta y cuatro seis diecisiete setenta y siete el amigo valente te espera joyería fabs ubicada en calle tres poniente número 503 letra c colonia centro ofrecemos servicio gratuito de limpieza en joyería de plata además encontrarás finos estuches relojes para dama caballero y nuestra exclusiva línea de auténtica perla de río ven a conocer nuestros diseños únicos en joyería de plata punto 925 aceptamos pagos con tarjeta y contamos con sistema de apartado joyería fabs un hermoso detalle agua purificada la soberana estamos comprometidos con tu salud y la salud de nuestros colaboradores por lo cual cumplimos con las reglas estrictas de higiene consume lo local no hay origen más puro que el que viene de nuestra tierra ni mejor forma de conectar con la naturaleza que bebiendo de ella búscanos en nuestra matriz en la avenida manuel ávila camacho número 901 colonia álvaro bregón haz tu pedido al dos cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro cinco cero cero noventa y tres agua la soberana comprueba nuestra calidad un recuerdo cuando llamas para verme que me vuelvo loco ahora no solo te pienso despierto hotel villa mariposas un lugar familiar donde podrás disfrutar de nuestras cómodas instalaciones y haremos de tu estancia una experiencia inolvidable contamos con piscina climatizada además ven y cárgate de energía en nuestros amplios y hermosos jardines estamos en calle camelias número mil siete colonia en los ángeles en atlisco puebla bien amigos los invito a que visiten a don magdaleno en el chispazo un taller eléctrico mecánico de muchos años en atlisco el chispazo y también cuando pueda vaya a conocer la casa de la audiencia la casa de la audiencia es la primera casa civil que hubo en la villa de carrión una casa con mucha historia ya estamos en acontecer atlisco el whatsapp para que usted se comunique con nosotros es el dos cuarenta y cuatro ciento diecisiete noventa y cuatro cero cinco y nos puede buscar encontrar en las redes sociales como hechos de atlisco en facebook en twitter instagram y youtube ahora bien le quiero comentar que en atlisco hay una familia que está haciendo chocolate artesanal ellos compran el cacao y aquí están realizando elaborando fabricando un rico chocolate arte artesanal recuerde que el cacao era una moneda en la época de los aztecas servía para cambiar intercambiar mercancía y donde yo conocí el cacao y esa bebida tan exquisita el chorote el pozol es en tabasco ahí hay mucho cacao esta familia atlisco compra el cacao en atlisco y aquí mismo están elaborando chocolate artesanal vamos a la nota nancy sabaleta una joven atlisquense cree la iniciativa junto con su familia de realizar un taller de chocolate artesanal en atlisco ella junto con su mamá nancy estela realizan este curso que se llevará a cabo el próximo 3 de octubre del presente año está abierto para chicos y grandes que quieran realizar desde chocolate de tablilla hasta las tradicionales calaveritas mismas que se colocan en la fiesta del día de muertos y es que no puede faltar en las ofrendas el rico olor a chocolate caliente o las calaveritas que sirven para la decoración ya que año con año la familia sabaleta muñoz realiza esta actividad para conmemorar a sus difuntos por ello nace el interés de querer compartir sus conocimientos a más personas año con año realizamos chocolate en mi hogar gracias a que mi madre bueno es de veracruz entonces esta tradición la traemos ya pues desde mis bisabuelos que que hacían el chocolate en casa con su molino y de ahí lo transmitieron a mi abuelita luego a mi madre y ahora nosotros entonces año con año desde que soy niña practicamos está pues esta bonita tradición ya para nosotros en la que elaboramos nuestro propio chocolate para principalmente para estas fechas que se viene el día de muertos nancy sabaleta comenta que este taller consistirá además de un poco de historia del cacao leyendas para posteriormente realizar el tostado y molido del cacao la elaboración de calaveritas y tablillas para que finalmente se desmolde y esté listo para degustarlo bueno va a ser en un lugar abierto muy limpio va a ser en la quinta estela marina que está ubicada en la 23 sur número 101 letra a colonias solares grandes las áreas son espaciosas va a haber una mesa se van a colocar varias mesas dependiendo el número de participantes cabe destacar que el cacao es otorgado por los mismos organizadores que es comprado por productores de atlisco por último cualquier interesado deberá contactarse por las diferentes vías como facebook en la página quinta estela o contactarse al número 244 122 58 62 decirles invitarlos porque es una actividad muy padre muy bonita la verdad vale mucho la pena porque es una actividad familiar incluso pueden ir papás madres e hijos entonces es una actividad muy bonita aprenden y el día de mañana quizás ustedes pueden también iniciar su negocio de chocolate hoy ustedes mismos elaborar para su consumo para sus casas recordemos que el chocolate tiene muchos beneficios bien amigas y amigos estén muy atentos de este curso porque en realidad van a aprender cómo se elabora cómo se transforma el cacao en chocolate artesanal les sigo recordando que el whatsapp para que usted nos sugiera algún tema nos pregunte alguna cosa sobre la cultura la historia las tradiciones de atlisco lo haga con mucho gusto le daremos respuesta al whatsapp dos cuarenta y cuatro ciento diez siete noventa y cuatro cero cinco y nos encuentra en las redes sociales como hechos de atlisco este noticiario acontecer atlisco está bien dedicado en buena parte a la noticia diferente bien como hoy atlisco cumplió cumplió está cumpliendo cinco años por haber tenido la denominación de pueblo mágico le preparamos una historia de atlisco vamos a verla cinco años de atlisco como pueblo mágico que rápido pasa el tiempo dice una frase muy común y hoy 25 de septiembre de 2020 se cumple el quinto aniversario de que nuestro bonito atlisco fue nombrado pueblo mágico le toca el honor y el privilegio a jose luis galias iberra de acudir a la ciudad de Puebla para recibir ese nombramiento de manos del secretario de Turismo Enrique de la Madrid Cordero el día 25 de septiembre de 2015. Fue mucho el entusiasmo y la alegría, al fin Galías Iberra había logrado el objetivo. Esta designación era muy importante, pues Atlixco entraría al grupo selecto de 121 pueblos mágicos que recibían apoyos económicos del gobierno federal. José Luis Galeazzi tuvo que cubrir más de 120 requisitos para ser aprobada su solicitud y cabe recordar que otros presidentes municipales de Atlixco también lo intentaron, pero no lo lograron. Debido al COVID-19, todas las fiestas y festejos civiles, sociales y religiosos se suspendieron en nuestro querido Atlixco de las Flores, hoy Pueblo Mágico. Tendremos que esperar hasta el próximo año para seguir celebrando todos los acontecimientos que Atlixco tiene en el mes patrio, el mes de septiembre. Lo invito a que visite Villa Mariposas y los viñedos Mingo. Y bien, creo que hemos llegado al final de estas noticias. El día lunes lo esperamos en punto de las 7 de la noche o las 19 horas. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande y el día de hoy estuvo el maestro Fernando Luna acompañado de tres maestras que le van a modelar unos trajes del Atlixcayot. Se va a quedar sorprendido. Esto lo hicimos como un homenaje al Atlixcayot el día domingo. El día domingo, no deje de vernos, busque a partir de las 3 de la tarde, más o menos a las 3 de la tarde, 15 horas, Hechos de Atlixco. Ahí el maestro Fernando Luna ha hecho varias investigaciones sobre el vestuario del Atlixcayot. Y hoy nos va a presentar ese día, el día domingo, a tres mujeres, tres jóvenes mujeres que portan con mucho orgullo los vestidos del Atlixcayot. Esto es como un homenaje de Acontecer Atlixco y el canal Hechos de Atlixco TV para el Atlixcayot, que el día domingo tendría que cumplir 55 años. Es todo. Que pase un excelente fin de semana y nos vemos sin falta el día domingo y empezamos semana el día lunes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.